Inicia, dale como se fue robado todo este Como estamos entre el Youtube, parte número 13 De Del Ovo Tough Life De, del juego este que tanto nos mola De Super Vivencia De Pakapundo Judith Ew, gracias por ser bienvenido al canal o bienvenida Como estas Judith Vamos a llamar esto Vale, vamos a hacer la misión De bajar ahí abajo, a coger El equipo De Fiedrich Vamos por abajo Coño que intenta Intenta sprintar como en el Warzone, ¿sabes? Aquí a la derecha, me dijo que buscásemos Por la zona Hueso de pollo Aquí no hay nada La chaqueta de Fiedrich Fiedrich Los zapatos Chaqueta, zapato Hasta la derecha Hasta la derecha ¿Y yo? Bueno Vamos a ver Está aquí hueso de pollo Le doy un hueso Vale, seguimos subiendo la confianza Poquito a poco Vale Hay que buscar más basura No hay más basura Pero dice que Coño, soy imbécil Me he dejado esto, ¿en serio? Me he dejado los pantalones Dile al varón que nadie encontrará el cadáver de Fiedrich Vale Para arriba Bien, gente, bien Dile al varón Que no hay Eres tontísimo, tronco De verdad Hostia Qué desesperación En nota este, tú A ver Me voy a quitar la misión del pavo Esa nada más que para que deje de seguirme ¿Sabes? Pesadilla de hombre, tú Vale Eh... ¿Qué más? Y con esto, ¿qué hago? Oye, los pantalones No son mejores los míos Vale, a ver Mmm... Dile al varón Ah, sí, pero lo que está aquí al lado Perfecto Espera a ti Que se viene parkour Mira esto Yo lo que acabo de descubrir Ja, ja, ja Parkour del bueno La pena es no poder... Espera a ti ¿Ancara Messi? ¿Ancara Messi? ¿Ancara Messi? Madre mía, chava De loco ¿Ancara Messi? ¿Ancara Messi? ¿Ancara Messi? Ja, ja, ja Hechísimo Bien Hola, Judi ¿De qué tal del juego? Pues es un simulador Es un simulador de vagabundo Un juego de supervivencia En el que llevas a un vagabundo Y básicamente Te despiertas literalmente Debajo de un puente Y la cosa Enterarte de ¿Qué te pasa? Intentas sobrevivir No morir Rodin Buenas noches a dentro Mira el colchón Con un verdadero misil Me ha divertido mucho este stream Realmente imagínate Tener la vida de la persona En ese simulador Qué vida más dura Ya ves Se ve una locura, tío Y está muy bien hecho, eh A ver, yo nunca he estado en la calle Pero está muy bien hecho Por la presta que he hecho Evidentemente que ha estado en la alcantel Y aquí tiene la recompensa Gracias Dinero trasiento Enséñame, maestro Regatea Vamos a venderle los materiales De construcción Cuarenta y dos Un momento a pedir Negociamos a los precios Y falta más confianza Aquí tienes Lo de las Pándulas que creeré Pándulas Muchísimas gracias, tío Por esos 10 euros A ti tan Pándulas que siempre Queda una partida conmigo Me da 5 euros Joder Te voy a tener que hacer fío En el equipo, cabrón Te voy a tener que hacer fío En el equipo, tú Ay Vérez Y 42 por 6 252 Bueno, y Marcosés Se resuscribió por 25 meses ¿Cómo estás, Marcosés? Oso panda Ay, no he visto el follow Bienvenido al canal Siento, te acabo de seguir Y te amo ya Joder, qué bonito Pero si tú no llevabas aquí un tiempo Oso panda O eres otro oso panda diferente Ah, no, me acabas de seguir Qué raro ¿Por qué no ha sonado? Pues muchísimas gracias, tío Pero me suenas un montón Habría otro oso panda en el canal Seguramente Un besote de Marcosés Que tal, guapetón Mira, dos mil Venga, descansa, Pándula A lo mejor su primo Vamos, no es que no haya sonado Es que literalmente no me sale En el feed Del canal que me haya seguido Pero vamos, que muchas gracias Por si me ha venido al canal, titán Pues yo me alegro De que me ame Vendío Vale, que más cosas vendemos Vale, más dinerito Pedir No podemos pedir Vale, otra misión hecha, chicos Poco a poco Eh, vámonos de aquí Tú Eh, parece porque está cayendo aquí La del pulpo Tengo 49 ganzuas, ¿sabes? Vaya locura Experto Necesito experto Creo que Creo que es experto en robar Eh, hermano de los Somaduro Era un titán en el río Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Forzar fácil Entrar No responde nadie Vale, vamos a mirar Misiones Chatarra de metal Hombre, con el gitano teníamos que ir Eso es verdad ¿Puedo bajar al gitano? Almacén secreto Adquisiciones Materia de construcción Tengo más misiones Materia de construcción Coño Pues mira Vamos a la materia de construcción Y a la chatarra del metal Vamos a hacer eso, pues Vamos a calentarnos antes Que nos muramos de frío Que ya es lo que nos faltaría Que me llamo un resfriado Ya nos faltaría Que pillemos un resfriado Oye, que video subo hoy Vale, esto es chísimo Ahora, ¿qué hay por aquí? Tú Adiós Tú Quiero hablar contigo A ver Me recuerda que fueron Sin intento antiguo Para bajar y ocuparte De Friedrich Lo que quedaba de él Alguien tenía que hacerlo Tenemos una Elige algo del almacén Hostia Tumbona Cama de cómoda Cama cómoda Bolsa de tela Desperdicio Hombre, bolsa Cama cómoda Se quitábamos, ¿no? Cama cómoda Me quitábamos Que va a caer más cómoda Todo tuyo, vale Enseñame No me enseñas nada Pedir No me da nada Charlar Se me acaba de ocurrir Una idea genial Creo que he descubierto La forma de ahorrarnos Un montón de dinero Hasta en la calidad Nos piden dinero Para usar el cagadero Soy todo oído Evacuamos directamente La alcantarilla La idea es formidable, sí ¿Verdad? Encontrar sitio idóneo Aunque está detrás De una puerta pesada de metal Con una celulosa O sea, tenemos que colarnos Para eso necesitar una palanca La palanca Hostia Ahí damos una palanca, vale ¿Qué más? Charlar ¿Qué mierda de día? Todos los días es una mierda El otro día me dio un tanto dinero En la estación Que no sé qué hay que hacer con él ¿Sí? ¿Sabes que compartí salud? Vamos a darle pata Pum Bien ¿Tentaste masacre con la estación? No Creo que estoy en problemas Le debo dinero a un tío de la calle Y vencerla, me ayuda Joder, ¿cuánto debe? El siguiente para ir mañana Nada, de hecho, olvídalo Vamos a no gastar eso ¿Cuánto fue un día que estuviste con una mujer? Hace muy poco Me sorprende Me está paseando ¿Quién coño quería seguir contigo? Tengo mi secreto Cártaro, quiero beber El cielo es azul Toma un repente de asado, crack Vale, 41 de... 5 de ron Para la ventaja Aguante Vale, tenemos que comprar mucho ron 6 de ron necesitamos Por ahora ¿Este sigue vivo? ¿Joder? Sí Necesitamos 6 de ron Vale, bueno, vamos a seguir con la misión que estábamos haciendo Venga el Gaspar, tío Mañana nos vemos en Warzone Un besote, tío Muchas veces por el te pasa como siempre Me voy a poner en paraguas Que me moje más lento ¿Sabes lo que significa esto, no? Es la hora de pedir Buen día Buen día Soy un sin techo Necesito insolencia Vale, y aquí ¿Qué hora es? La hora es el té Moral menos 10 Que hijo de puta Me ha quitado 10 de moral Pero si yo soy un tío súper feliz No responde nadie Pues que jodan Necesitamos experto En la adoración Me bajó No te sale alerta de oso Porque ya te escribí hace dos meses Y por lo tanto ya te seguía Ah, vale, oso Entonces no Vale, oso Que entonces, claro Si ya me seguía La alerta solamente sea la primera Ya decía yo que me sonaba a tu nick Vale, ahora tiene sentido Ahora todo tiene sentido, oso Todo tiene sentido ¿Por qué me sale la cruz En el pueblo gitano? Hola Quédate Vamos a hablar con él Van Gogh, ¿qué pasa? ¿Soy esta adejito? Vale, dinero fácil 150 gramas, crack 33 de confianza Ahora sí Insolencia Para aprovecharte más de las personas 600 monedas Vamos a usarlo Seguramente me sirva Tengo una pregunta Lango Para atrás ¿Alguna oferta no hay empleo? No ¿Y Yolanda? ¿Segue igual de gilipollas? Sí Que te jodan Vanga La medicina para los zicos Correcto ¿Has tú le dejaban a ser mi trabajo? No entiendo Supongo que el taller Tú hablo o algo así Vanga Bate varias pastillas Un mortero, añade varios huesos Y finalmente los comí con una estrella de mezcla Que era eso Muy bien, te es secreto Obligo a la que ingiera la mezcla Vendrá poco después Muchas gracias Ustedes se recupera Ese chico tiene un 2 Voy de inmediato Buenos días señora Tío Pasa de mí Voy a comprar una hierba Bueno, lleva hierba siempre encima Está lloviendo con nieve Está lloviendo con nieve Es el combo de la lluvia Una palanca Hombre, la palanca la podemos comprar a lo mejor La palanca puede que la podamos comprar en... Al vendedor de armas que hay aquí A ver si la tiene Se parece al falillo Vive en la calle en un refugio En mi propio refugio Me lo estoy construyendo yo Me lo estoy construyendo yo Esta mañana cholo guapetón Un abrazo enorme tío Muchas gracias por pasarte Como siempre Casi Palanca Pal nene No tengo dinero Me está vacilando No tengo dinero Hostia puta Me falta dinero Me cago Vamos a refrescarlo un poco Me falta dinero tío Tío, no Qué guachaba La dura vida Del Bacabundurundundón La dura vida Hola J de la magua Petón Ahí vamos Intentando sobrevivir Intentando no morir En las calles Aunque tenemos Bastante cosillas Nos apañamos No, tampoco me voy a dar Nos apañamos Qué más cómoda Necesito otra de estas 15 usos 60% de descanso Más 30% de resistencia Al final dormir Wow Calma Es que no me acerす No, no me voy a dar Bueno, no me voy a dar Es que no me voy a dar No me voy a dar Ay, no voy a dar A la hora Sí, yo voy a dar Nuestro Con la comida de mierda hacemos el picoteo Para eso vale la comida de mierda Gente Vale Ahora si Ahora si lo entiendo Hola Ahora si lo entiendo Esto es carne en sí Yo no he tenido carne cruda pero yo no se me ha olvidado Tengo que volver a gustar a Fester Boris se cagó frente a su cabaño y Fester la piso Entonces no dejé mirar a Boris de forma amenazadora Mientras hacía su cuchillo carnicero Me ha atado a Boris por si era mosca Me parece grave por el perito Pues trae una buena carne a Fester Eso es la carne, carne cruda Necesitamos carne cruda chicos ¿Tienes un mechero? Tú no Tenía uno pero lo perdí Tenemos que solucionar eso También quiero un mechero Mechero refinado en mierda Vale deja de llover Maravilloso A ver si encontramos el maldito muelle Tío que no conseguimos el muelle Ni para atrás Tío No conseguimos el muelle Aquí que cuenta esta peña Fester que pasa Necesito el ron Necesito el ron Necesito el ron Me ha dado monedas Coño Me ha dado unas monedillas tú Eso es que le mola Tú Tienes un problema Maderita gratis Nada tío Conseguí los dos muelles Creo que de puta chiripa Porque no hay forma de conseguir más Vale necesitamos dinero El ron Hostia tenemos un problema Vamos a hablar con el muelle A ver si tiene algo Que es el picoteo Comida Comida Una comida que se llama picoteo Toma la caja Bien Me alegra por ayuda Bien Bien Confianza Regatea Sacado de bolsiones Y taballo uno Cama improvisada No Cama improvisada no Lo que quiero es Cama cómoda Joder Por no pillan el cabrón Vale venga Voy a prender la cama improvisada Que será mejor que la otra Puedo pedir pasta Charlar A ver Que encontré la basura Una tabla de cortar Armas Genial Charlar Chubitas esto que es Joder Mira el arma Extintor Atrás Charlar Me cae si me tiene lectura No si hay algún libro El play guy No es material de lectura Como tal Pero mira la foto Quédate los cerdos Me ha dado un ron Perfecto Porque lo necesito Para que me enseñe Lácter Como cosa Maravilloso Vale tenemos ron Bueno necesitábamos Cinco más de ron Pero con uno Tiramos Con uno tiramos Hostia Espera te Me estoy muriendo De congelación La congelación Está Pegando fuerte Tengo algo Para vender Delante Izquierda Izquierda Tenemos Un bidón Pero no me voy congelado No 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 Me cago En su Momento No 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 Que me ha pillado Que pasa Te voy a partir la boca No tengo A ver Toma En la cara Toma imbécil Hola Que me ha dado Toma otra Y yo me telecrítico Me parece que no llevo el arma equipada Ahí si Hola Me ha metido crítico No me ha matado No me ha matado Ah que no me mata Bueno si no me muero Me sirve No tengo botiquín Tenemos un problema No tengo botiquín Eh Y los botiquines Y yo Pues si he llevado un huevo de botiquines Me ha robado Me ha robado No me ha robado Tenía Tenía el arma equipada Cuidado Tenía el arma equipada Y no le ha entrado crítico Con un 45% de crítico Te cagas Bueno Estamos vivos Hostia Pues casi se acaba la partida Tú Hombre Nomás que la molesta por los suelos Y hemos pifiado como unos Parganas Eh no Hostia Hay que subir esa bola Vale Mola A los suelos Y mis botiquines ¿Qué he hecho yo con los botiquines Tronco? No sé ¿Qué he hecho con los botiquines Tío? ¿Puedo hacerme esto? 50% Irresistencia al frío Ok Un momento Ya Bueno Estamos vivos Dentro de lo malo Estamos vivos Que me han pegado Señora No tendrá usted Unas monedillas Ya Me compro una foto de Jisoo Gracias De boca A curarme Tú O sea No he muerto Un momento de milagro Puff Joder Va pues hay casa en la calle Chico Hay que pedir Una monedita Una monedita Miente Por favor Una monedita Una monedita No 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 Tengo que ir al refugio A dormir A dormir También Madre mía Estamos en la putísima mierda Estamos muy en la mierda Estamos muy en la mierda Señor 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 Una monedita Eh Patea Fulgin Sobre el farol Oye Tengo que buscar el farol Este me enseñaba A robar Vamos a hablar de hurtos Robo 4 Bien Tres cosas para mirar El robo Ah Vale Gracias Ladrón sin escrúpulos Esto que hace Pierden menos moral Al robar Necesitamos eso Necesitamos eso Pedir No tengo cigarrillos Fumas No me he dado cuenta Te voy a conseguir unos cigarros Los matones de Bruno Se pasan el día borracho En el bar de cachimba Aquí en la vuelta de esquina A veces salen a mea Y a tocarme los huevos ¿Quién son los desgraciados? Uno de los matones de Bruno Se pasa el día borracho En el bar de cachimba Vale Toma unos cigarrillos Unos mercos Que son High quality Vale Vamos a Descansar Antes de que se nos líe ¿Qué tenemos guardado? Mira a ver Todo esto Llevamos madera Bueno llevo basura Llevo bastante basura Por cierto Vale Vamos a meterle fuego A esto Vamos a echar una siestesica Tiene 10 usos Para adentro Estoy con fresquete A ver si me deja Ahí que voy Vamos a descansar bien Es que rápido sube Lando un racimo Hemos tenido un susto ¿Por qué la banda sonar? Se siente como si estuviese a punto de lograr algo constantemente Ya ves Porque es una emoción Es una emoción constante Venden unas latas O veo el banco de sangre O el de esperma Un besota No se si me he despedido Tío disculpa Vale Lo bueno es que Mientras duermo Tengo una ventaja En el refugio Si vas decorando tu refugio Puedes conseguir Ventajas Y yo tengo dos ventajas Una es que me va curando Mientras duermo Y otra es Que me sube la moral Mientras duermo Totalmente treca Totalmente Tiriririririririririririririra Vale Un poquito de fresquete Morar al máximo Cionamos mal Ahora vamos a fabricar Mientras esperamos Picoteo Necesitamos para el picoteo Panecillos Tres panecillos Porque puedo hacer Tres picoteos Vale, pues me gusta Ahora sí me dice la pena Coger la mierda del suelo Claro, ahora sí Vale ¿Veis? Esta es mi base ahora mismo Todo esto Lo he conseguido yo No tengo la misma manada para poner Y mirad ¿Veis? Esto de aquí arriba Digamos Estos son puntos Que vas consiguiendo Por decorar la base ¿Cómo se ve? Coloca equipamiento pequeño De nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y cada 20 puntos Podéis poner una habilidad Yo tengo puesto Regeneración física Te curas Al dormir En tu escondite Y regeneración mental Regeneras moral Al dormir En tu escondite Esas son las que llevo yo Y necesitamos mucho dinero Porque tenía casi Mil y pico pavos Y entre unas cosas y otras Me he quedado sin dinero Vamos a ir entregando misiones A ver Ocico en problema Ocico está lejos De donde estamos Los pasos del asesino Necesitamos la daga Desbloquear contenedor Podemos hacerlo Tenemos que hablar con el doctor guapo A ver si hablando con el doctor guapo Conseguimos la ayuda profesional Vale, vamos a hacer eso Creo, eh Vamos a marcar Vamos a marcar Vamos a marcar esta Tío La puto fría Vale A ver si puedo subir por ahí No se pudo Vale, por aquí estamos yendo bien Necesitamos dinero, eh Señora Aquí entro Hace un frío fuera Que pela Podría Ah, esto es por lo que hemos aprendido, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido De echarle cara Unos segundillos Para calentarme Ah, me da difícil Esa es la habilidad Que hemos aprendido Que es Insolencia Vamos, vamos Uy, perdón Perfecto Vámonos Hola Una monedita Eh, aquí tiene que haber un contenedor Aquí Llego Hostia, desde arriba, chaval Pues ahora sí que vamos a buscar la mierda Eh, eh Ahora que sí me merece la pena Los restos de comida Eh, eh Los voy a pillar todo Eh, eh Eh, eh Hostia, difícil Y yo Bueno, eran seis de basura, eh Cuidado Los martes Y yo Ay, no Muy bien We guay Ansch 首先 Podemos Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos KARA MESI KARA MESI Hola, ¿qué tal? 15 moneditas. Ay, le tendría que haber pedido... Vale, eso es gilipollas. Ahora puedo pedirle más dinero, creo. Fíjate que si pasamos mucho frío, nos ponemos malos. 46 de comida. Hombre, esto me enchufa un... El bocata de jamón, cuidado, eh. Bocata de jamón me pone típico. Bocatita, ¡pum! Para el pecho. Maravilloso. Para afuera. Un bocatuski. Por ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Me pido un poquillo más. ¡Hostia! Bueno, lo vamos a inflar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, comercio en 5. ¿Tú qué me dará más? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Hace un frío que pela? Buah, me he olvidado el que no era tú. Me he pasado tres... Espérate que ya estás gilipollas te ríeando ahora. Ahora. Vale, a ver, la misión de... Vamos a encontrar aquí. Eh. Uh-uh. 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 Disculpa, señora Disculpa, señor Espérate, porque estoy Como hace tanto frío Estoy haciéndolo con olor Y al hacerlo con olor Bueno, pero la ropa es la que huele, ¿no? 20 días, 30 días Pero no sé si el hecho de que la ropa huela Es lo que hace que se vaya O es el olor mío Eso es lo que no tengo claro Doctor, guapo Me siento poniendo esa puerta Tienes que ayudarlo Ah, necesitamos estrategia Necesitamos estrategia sí o sí, chicos Estamos full jodidos sin estrategia Antibióticos Putisima madre Eso es caro, ¿eh? 70 pavos los antibióticos Vale, ¿qué más falta? Está a la izquierda Izquierda, izquierda Una monedita, buen hombre ¿Qué tal? Estamos bien No me cargas comprar Hola, señora Señora Señora, disculpe Hola, señora Señora, hace mucho frío Está en la calle chunga ¿No tendrá usted unas monedas? ¿Me compra? 10 monedas no Me da unas moneditas 20 Me da algo más 32 Maravilloso Tenemos que aprender A ver, tengo 77 A ver si conseguimos averiguar Si me dan 20 más 32 O solamente son 20 Yo sí que averiguarlo, ¿eh? Hay que ver si es 20 más 32 O solo 20 O sea, o solo 32 Eso podía ser interesante Podría ser maravilloso Agua, la ley no manda Agua Por cierto, gente Somos el top 1 del planeta Streameando este juego Muchas gracias Se agradece Seguimos A ver ¿Qué digo yo? Vamos a hacer La jugada Te voy a entrar aquí antes ¿Ah, no? Hola ¿Quieres comprarme esto? La fotito de Jisoo Ni tan mal A ver, tenemos 113 A ver si conseguimos la pasta Tú no Tú no Hijo de Uff Mira, chaval Ahora viene y me coge Crack Ahora viene y me coge Flipping ¿Qué es un flipping? Ya no Le despisto No, no No, no No me alcanza Se la ha hecho Se la ha hecho Se la ha hecho Bastísimo Se la ha hecho Bastísimo Coño, aquí hay un refugio Espérate ¿Viene o no viene? Se la hice Y forza cerraduras Casi lo tenemos ya Bien Bien ¿Aquí quién hay? Coño, Alex Smutty. Se ha quedado de dormir. Ah, tengo una, hay que buscarle otra. ¡Zeroz! Vale, señora, ¿siento otra moneda? Señor. ¿Siento otra moneda? Señor. ¿Qué pasa? Una chalita. Así de buen rollo. Bueno, no he hecho... Vale, vamos a hablar con... Eh, señora, ¿siento otra moneda? Señor, ¿siento otra moneda? Vale. ¿Siento trece? Me ha dado veintitrés. Soy gilipollas. No tenía que ser, gracias. ¿Siento treinta y seis? Hola, ¿qué tal? Una monedita. No, me equivoco. Soy imbécil. ¿Siento treinta y seis? ¿Siento treinta y seis? A ver si este me da. ¿Siento treinta y seis? Hola, ¿qué tal? Nada, soy imbécil. Una monedita, ciento treinta y seis. Vamos a hablar con esta. No, no. A ver, una pregunta. A esto nunca me da nada nuevo. A la venta que tiene. Vaqueros, desportes, no sé qué. Los domingos. Esto sí ha sido una mierda, ¿eh? Una duchita. Es la lavandería. Puta madre. Y ya deja de cobrármelo todo, tío. Pico teórico. Pico teórico. Me lo llevo. Bueno, un pico teórico. Ochenta y seis monedas. Y la ropa limpia. Ochenta y seis monedas. Hola, ¿qué tal? Aquí hay el espejo. Catorce coronas. ¿Qué te jodas? Señora. Señorita. Hola, ¿qué tal? Ochenta y seis monedas, chicos. Diecinueve. Treinta y una. Ochenta y seis y treinta y una. Ochenta y seis. Vale, es la suma de los dos, vale. Muchas gracias. Vale, vale, vale. Que no es uno y luego otro, no. Es el último precio. Vale. En el cine Metropol, puerta de atrás, chicos. Cine Metropol. Necesitamos ir al cine Metropol, tío. ¿Cine Metropol? ¿Dónde está el cine Metropol? No, vamos a la misión. Que me lío. Eh, full time locksmith. Eh, para ya. Que me quedan dos, tú. Que soy imbécil. Me he puesto a ser... Me he escapado del... Del gachón aquí y me he perdido, tú. Ah. Vamos a calentarlo un poquillo. Está justo encima mía. Vale. Poco a poco. Vamos a proceder a la calentación. Eh, chalda. ¿Cuál cosa? ¿Todo bien? Se está teniendo todo el traste Toma, un tabaquito ¿Qué es, bebé? Venga, va Ponme una, que le doy Una botella de cerveza mismo Toma ¿Y ahora qué? ¿Qué más tienes? Pero bueno, tronco ¿Qué más quieres que te dé? Que no, basto ¡Ah, que hay una pelea! A ver quién gana más ¡Ah, vale! ¿Qué es que va a llover hoy? Bolsas de plástico Mierda, necesitamos bolsas de plástico Régimen anterior Papel higiénico Toma, matigra Charlar ¿Qué quieren? Perdon de ese sitio Seguir aguanta bebiendo Vienen a beber con él de uno en uno Como si el tío fuera uno que piensa en alcohol Pregúntale Él te lo contará Vale, a ver Cañas y manta ¿Tú te he dicho que hay unos borrachos que no les ha de malestar? Sergué Vamos a hablar con Sergué Sergué Cuéntame, tío Si ellos venían Ellos venían y querían que yo beba ¿Para qué? Porque si tú crean y bebo sin parar Ellos gustan ¿Hay alguien que haya conseguido beber más que tú? No, pero ellos intentan igualmente Yo quiero que paren Quiero sentar con mis cervezas y relajarme Cañas y manta Podrías conseguírtelo A ver Instala un salón de beber para Sergué En uno de tus escondites Coño Vale, ya lo haremos Ya tenemos algo que hacer Vale, a ver Esperate que voy un poco borrachoso Y eso significa que no me van a dar dinero Ya veréis Nitrin Vamos Bueno, ahora me estoy cogiendo toda la comida que no he cogido antes Hay miedo, soy imbécil Soy gilipollas Se ha sido de gratis Antibiótico ¿Pero creo que tiene antibiótico? ¿Quién tira antibiótico? Vale, a ver Oye, pues el café quita la borrachera Vale, que más me queda Uno de estos, ¿no? Forzar cerradura al 7, tú Que locura, ¿no? Un play guy Vamos Vale Un fosa cerradura hecho Me queda uno Hacia allí a la izquierda Vamos Abajo Aquí abajo Señora Perdón Vale, va a ser este Espectacular Se queda corto Y falló el fácil Te cagas Eh, la poli Corre, corre Gilipollas Quita Quita que me coge la poli Hostia puta El retrasado ese Buah Me he librado de milagro ¿Pudiste salvar al que han atacado? No, porque necesito subir la estrategia Necesito subir la estrategia, tío Vale, habla con Tony Hay que hablar con Tony Tío, a ver si me quito la misión del capullo este Porque no vean la que me monta, tío Ay, que me he caído Perdón Hola ¿No te ha gustado? Es harto que acabo de hacer Señorita Señor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? La hostia, eh Grimio y la silla Sí, sí, sí Una monedita ¿Me compras algo? ¿Más charla? ¿Qué te jodas? Tío, es que este tío es imbécil Hola, ¿qué tal, guapa? Un poquito de charla Un poquito de money Un poquito más Y falló, tío Perdón, eh Vamos a hablar con Tony Pero antes Sí, vamos a hablar con Tony Que no recuerdo por qué Pero vamos a hablar con Tony Vale Ya están abiertas las ganzúas Vale Lámparas rotas de cero y confianza Las zapatillas de Ronnie se las compré Toma Te las regalo Vale Hemos subido confianza 5 a 53 confianza El fuerte es tan seguro Como dicen Ya podemos preguntar Lo es La única amenaza posible Es que el ayuntamiento De pronto recuerde que el edificio Es pertenecer y nos desausie Pero estamos intentando Llamar la menor atención posible Ah, coño Que esto es lo de la espía Ah Algo de ti Hablé con los de mí Y me dijeron que si demostraba Mi valía Me dejaría quedarme Permanentemente Eso es cierto Tenemos mucho cuidado Con el tipo de gente Que dejemos vivir con nosotros Pero si es cierto Y me da que pueda ser no útil Y quizás te dejemos entrar fuerte Que gana Necesitas ayuda con algo Me contar algo de ti Nada Enséñame Mejorar defensa Pedir 80 de confianza ¿Podrías presentarme al doctor guapo? Claro, ¿por qué no? Es un tío Vale Puedo hablar con el doctor guapo Ya por fin A ver si ahora Vale, 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 vale Esto es un avance A lo necesitas al doctor guapo Va, genial Esto es un gran avance, chicos Vamos a decirle a estas Las recetas que hemos aprendido Mira, algo de picoteo El trabajo preliminar Unos panesillos Y el resto de comida Creo que es un complicado Intentable una porción Vale Una de siete Vale, ¿qué más? Picoteo rico El rico tendrá poco Pues lo estoy mucho Contra que el picoteo El picoteo rico Es un ingrediente de calidad Cualquier cosa que no tengamos Si me ha salvo que agua Vale Ojo Que lo está cocinando todo El goulash Lo fundamental Es ingrediente secreto ¿Qué es? Carne de gato Me está ¿Va? En serio y tanto Pero bueno Nunca hemos matado a un gato Para sacarle a carne Solo cocinamos los gatos Que encontramos sin vida No creo que fuera capaz De cocinar a un gato Usado tu ingrediente En su lugar Vale Un goulash especial Vamos Bien 50 confianza ¿Me cuenta algo sobre ti? Nada Me ayuda La coña que le puede saber algo Vale Necesitamos darle especia Llevo especia Bien Enseñame Comunicación Ojo 400 conversación Conversación al 7 Vamos Bien 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 Poco a poco Necesitamos una cuna No sé dónde voy a encontrar una cuna Por cierto No sé dónde voy a encontrar una cuna Te lo digo de verdad Siempre Este Quiero un libro serio Toma Tu libro Crack Ah Y el traje Toma una chaqueta Tiene una hendidura Y algunos manchos Que no se aprecia Me voy a dejar Perfecto De la cara 30 de reputación Bien Estoy en ello Ah Le tengo que comprar de todo Pregunta Si son las drogas Estoy acostumbrada A gente ¿Cómo dejaste? No Y no voy a morir por poco No necesito yo la próxima No fue espectacular Creo que encontré una fuerza interior Que no sabía que tenía No sé Por sartre No voy a superar Tu voy a ser mágico Cuando hay alguien o algo Que te importa más De lo que importas tú Se te sorprende Te encontraste antes de mi ansión Ojalá podía encontrarla yo Vale Algo sobre ti Ayuda con algo ¿Otro libro quieres? ¿Tengo alguno encima? No ¿Me enseñas algo con 35? No ¿Y te puedo pedir algo? No Bueno Poco a poco Vale Vamos a coger Esto de aquí Que es gratis Y nos piramos Bien Gente Bien Ahora mismo voy a hablar Con el doctor Porque acabo de desbloquear Vamos a meter por otro lado Acabo de descubrir O sea Acabo de conseguir Que me deje hablar con el doctor O sea Que me lo presente Así que vamos a buscarlo Ahora mismo acabo de conseguirlo Una monedita Señora Sé que llueve Pero no tengo una monedita Gracias señora Sabía yo que podía confiar en usted Vale Eh Monedita 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 Que atracción Y yo en serio Tomo un condón Es que el condón No lo quiero vender Vale Venga Si Tota Me encanta Señora Que se le ve Lo que tiene debajo Porque Porque lleva la pierna al cuadro Lol Acabo de flipar Hola el doctor guapo Vengo de parte de Tony Eres el nuevo del fuerte ¿No? Así es Muy bien Déjame que te haga una corporación Déjale el doctor Te lo visa de salud Yo te veo bien Lo estoy Lo sé Estoy como un roble Entonces puedo venir aquí Si me encuentro bien Claro Puedo ayudar a gente del fuerte Y tú eres de ellos Si estás en muy mala forma Yo te puedo ayudar Pero si eres una chora No me molesta Vale Perfecto Vale Bien Vale Una pregunta para ti Hospital al fío de la ciudad Está ayudando a gente del fuerte Quería proverte el favor Y preguntar si necesita ayuda con algo Ayuda con algo No soy muy criminal Pero gracias por preguntar No sé lo que importa Vaya Tiene que haber algo Colección antigüedad y curiosidades De hecho Cuanto más te hará mejor 50 algo 3 mil Botella genial 30 coronas No Se lo doy Se lo doy Y subo la reputación Botella genial Ahí Subiendo Subiendo reputación Bien Eh Tratamiento médico Vale 10 de salud Por 10 de confianza Hostia Que buena Vale Pedir Vendar heridas Tratar enfermedad Atrás Vale Pues tratamiento médico Día de salud gratis Vale Vale Seguimos avanzando chicos Poco a poco Señora ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Una monedilla Un poquillo más Que me ha dado 10 monedas Hija puta 27 27 Salido yo que ya va dinero Vale Necesitamos Basura Pero como unos campeones Porque necesitamos la basura esa de souvenirs O sea Basura épica Porque el que me sigue lo que quiere es Aprender a conseguir basura Pero tiene que ser una basura especial Si no No le gusta Tiene que ser una basura especial Un plato Un plato Una basura Tela Dejame ¿Puedo partir Dejame Dejame Tuela Telo Sup Mantela Coño, me ha adelantado Un rascan Cuidado Y yo No me jodas Café Y una imagen de nuestro Señor En su Cristo Espérate que me he sobrecargado tú No intinuí con uno Un libro de Bayonne y el colector Vale A ver Hostia, llevo la ropa un poco pocha, eh ¿Puedo hacer basura útil? Y subimos fabricación Coño Y yo Vale Bueno, por subir un poco, ¿sabes? Que no es por otra cosa Lo que más es que estas basuras lo que tienen No es lo que buscamos Si encontraron un mechero Par de la misión Estas basuras son más de comida Son basuras típicas de casa ¿Sabes? A ver Vas una típica de casa Hola Hola Vamos a entrar aquí Soy doctor Tiene pinta de ser familia De Victor Frankenstein ¿No te dan los jodos con la pantalla de PC? No, la verdad que no Buen día Oh, no Que ha llamado a la policía, hijo de la gran puta ¿Será cabrón? Y yo Que ha llamado a la pamba Vamos a por hecho para dormir Que ha llamado a la pamba, cabrón Yo flimbo Bueno Buah, todo lo que habías robado me lo van a quitar ahora Será hijo de Que cerdo, tío El 100% de tu contrabando No, la pala Que cerdo, tío ¿Cómo me la has hecho, eh? ¿Cómo me la has hecho, tú? Hola, ¿qué tal? Una monedita Un poquito más, anda Gracias Venga, titán Me la acaban de jugar fuerte, eh Cuidado Que lo último que necesito ahora es encima A lo mejor pongo una paliza esa Espérate, hombre Salud 30 Salud 10 Comida 30 Me sirve Vamos a partir de la boca este, tú ¿Qué te pasa? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tengo nada No me he equipado Soy imbécil No me, no me he equipado la El arma, tío No me he equipado la pala, tú Soy gilipona Podría haberlo reventado Ah, soy imbécil Soy tontísimo, tío Digo, le voy a sacar una pasta al papo este Y voy Y no me he equipado la pala Vaya tela Hola, mi amor ¿Qué pasa? No, te he acostado Es que me pongo pocho Vale, vamos a tener que... Hola Una monedita ¿Me das más moneditas? Buah, chaval Me enseña el gitano a ser un insolente Y ahora les puedo pedir más dinero cuando me dan dinero Rollo, me ganan troncos, dame más Es genial Aquí tendría que haber mierda buena Vale, si hay que decir Está así todo roto Vale, habría que... Estoy enfermita ahora mismo Hola, señora ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una monedita Más moneditas 58 Hola, prosi, prosi, prosi Sí, ya ves La moneda Me compras algo Me da dinero Me das más 46 Genial Vale, vamos a ir a... Vamos a ir al refugio No sé si ya te habéis preguntado ¿Conocés Disco Elysium? Disco Elysium me suena Que es un juego así rollo retro Me suena Hostia, menos más que no la he visto Y quería que era un pobo tú Vamos a hablar con este antes Figrin, ¿qué tal? Ladrón sin escrúpulos 300 monedas Mierda Echarla ¿Quieres bebé? Pues mira, no me vendría más Ah, pero esto es para echarle una competición Espérate Estoy en condiciones de echar una competición Podría ser Ah, para encantar ¿Y a qué? ¿Otra? Y a un revite de insa Una botella de vino Espérate que lo mismo se me lía, eh ¿Tiene otro? Tengo este para desayunar Creo acabado Me voy a poner malo Brutal Te voy a contar un secreto Ujo No sé quién crees que soy Soy mejor Aún mejor que todo el mundo Verá, soy un ángel de Andrómeda Vienes con Altair Sheldon A bordo de su nave del tiempo Interesante Vale Vámonos para dormir Porque No ha sido buena idea, eh Digo, vamos a encontrar algo interesante Es un puto friki Espérate, eh Como todavía no me voy a morir Vamos a reparar Vamos a reparar esto Coño Bueno Bueno Vale, reparao Ahora esto Bien Y ahora esto Perfecto Ahora sí Vamos a dormir Aquí está la cosa, verdad Vamos a meter aquí Combustible Y Vamos a dormir Pero si es de descanso Me da un poco igual Lo que quiero es curarme Es retro, me suena, me suena Ay, tú me vas cariño Bien ¿Hace lo al final? Por Ala cariño No me has dicho eso ¿Quién es que seremos? ¿Qué es lo que significa? Sí, pero a ver si vas a... 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 No, pero sí que acaso No, pero sí que acaso No, pues en amo ¿Y eso qué significa? Es que se me ha hecho... Es que me va a dar el rol No... Entonces no he sido yo Ha sido rol No, ya Sí, la verdad Entiendo Oye, ¿por qué no me sube el descanso? Ah, porque tengo sobrepeso Soy gilipollas Bueno, eso es cuando me quites el sobrepeso ¿Tienes sobrepeso? Sí, porque llevo muchas cosas encima Ah, vale O sea La barrita sube Pero no recupera Menos 8 grados Cuidado con el invierno Estoy borrachísimo Me he echado una guerra de borracheras con otro Pero... Joder A dos horas diarias Aun así te queda una semana Puto Jauri, qué cabrón Bueno, yo lo voy a intentar Jauri ¿Tú cómo vas? Veo que no va a dar una guerra de borracheras Está escuchando borroso el pobre Sí, sí, totalmente Estoy escuchando borroso Uy, vale A ver 95 de borracheras, ¿sabes? O sea, ahora mismo no sé ni cómo me tengo en pie La mayoría de la gente no quiere relacionarse contigo Deja de beber Estoy enfermito también Uy, estoy partido enfermito Espérate Un momento Gracias Cura Te flojo Ay, que no tengo limones Me cago en los limones Tengo algo que me quite la enfermedad Seguro que sí Parece que tengo frío Me cago en la leche Si es que tiras por donde tiras A ver Vale, a ver Y ya el 15 se acerca Vale, enfermedad Enfermedad Salud Corporal Claro, pero el corporal Esto no te voy a quitar Hombre, tengo unos antibióticos Claro Me chuto unos antibióticos y he arreglado Vale Vale Eso por ahí Y ahora tengo Envenenamiento Pero el envenenamiento ¿Qué me lo quita? ¿Qué me quita el envenenamiento, TP? La pera Ah, no La enfermedad Vale Vale Pongo unas pelitas Tu tipa se resiente Bueno, tronco A ver Vale Lo bueno es que seguimos vivos Vale No puedo fabricar lo otro Mierda Tengo que soltar algo A ver Que llevo de que pese La basura La basura de calidad Vamos a mover Bien Ya tenemos sitio Eso por ahí Vale Los tejados Tengo dos linternas Pero es que a lo mejor Conseguimos vender una La cuerda La madera Pegamento Llevo 31 Ya me dice A ver Que hay tantos pegamentos Llevo detergente Lavadora 11 60 Ganzúas Que estos son 6 de peso ¿Sabes? Vamos a soltar 50 Así que me estoy Cebando a ganzúas ¿Tú? Vale 74 Vale Ya me bajó un poquito el peso ¿Qué más esto es para vender? El tamo de lavadora La impresora La cocina Poción de exorcismo Ah, eso sí tengo que dar Que me voy a volver a morir Con la gilipolle ¿Dónde está? 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 Vale Espérate Vale Calienta, calienta Es que trae mucho frío Y me he vuelto a Ah, no Vale Tengo Ah, no Lo que tengo es borrachera Vale Borrachera Pero una borrachera De camión Millonero Sí Está muy chulo Olor corporal Yo tengo días directa Con el empleador Dejetero Puto jaur Y que crea No, no, no Lo voy a dar todo Que lo sepa Nuevamente voy a cortar el vídeo Gente en el YouTube Espero que haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente A ver si me quito la borrachera Y me apaño algunas cosas Para quitarme peso encima Que no vea Like, suscríbanse Para apoyar al canal Y lo dicho En los comentarios Os leo Os contesto Hasta luego ¡Gracias!